¿Qué es el CFO TENAP? Yo como CFO TENAP pienso que siempre hay que tener en la mente unos tres o cuatro tips. El primero suena muy obvio, pero tienes que preocuparte mucho de cómo está tu situación de caja, tu situación de deuda. Tienes que preocuparte por, en una empresa de este tamaño, qué están opinando las agencias de evaluación de riesgo, qué está pasando con tus contrapartes financieras cotidianamente. En segundo lugar, como tip 2, mirar qué oportunidades ofrece el mercado. ¿Cuándo es el mejor momento para buscar refinanciar? ¿Cuál es el mejor momento para cambiar la estructura de las obligaciones que tiene la compañía? Tip 3, buscar todo el día la eficiencia, buscar la contención de los costos, buscar las mejores alternativas para incorporar tecnología que abarate la producción y mejore la productividad de nuestra gente. Por último, en una empresa estatal como ENAB hay que preocuparse también, y ese sería el último tip, de qué es lo que ocurre con el fisco. El fisco en una empresa es el dueño y también pone ciertas pautas de administración. ¿Qué es lo que ocurre con el fisco? Es muy determinante de qué es lo que puede o no puede hacer una empresa pública. Te lo que ocurre con el fisco. ¿Qué es lo que ocurre con el fisco? Es un poco más de lo que ocurre con él.